Ok, usted viene, hace su compra y se lleva el quesito para la quesadilla. Como yo ahorita voy a hacer mi compra, que me puedan meter automáticamente en la rifa. Exactamente. Acuérdense que todos los latinos, es importante que vengan para que así vean la gente de aquí, que hay mucha gente latina que está interesada en seguir vendiendo productos mexicanos. Esta tienda se va a deber a ustedes. Si ustedes vienen y compran, va a haber mucho más productos latinos. Sí, vengan y pidan el producto que les hace falta. Y vengan y pidan el boleto de esta grandísima y bonita televisión. Aquí van a poder ver en Netflix. Sí, bueno, de pasadita el show del pariente también. Por supuesto, ¿verdad pariente? Lo vamos a ver en pantalla. Llévese su boletito. Gracias por acompañarnos en el show del pariente. Las invitaciones que les estamos haciendo frecuentemente son bienvenidos. Amiga, amigo, si tú quieres ofrecer tus productos, sea lo que sea que tú ofreces, que vende, siéntete en libertad de acompañarnos y ven y promueve tus productos. Aquí apoyamos como nos apoyan a nosotros. El dueño de esta tienda, que está muy grande, muy amplia, muy limpia y toda la comodidad del estacionamiento, nos está dando la oportunidad por ser locales y, bueno, nosotros correspondemos igualmente ofreciendo este espacio a la gente que ofrezca sus productos y sus servicios. Exactamente. Bienvenidos aquí al show del pariente. Gracias. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Vamos a empezar a dar unos tickets cuando cada producto, cada hispano que venga, pues, lleva productos, este, mexicanos o cualquier. ¿A nomás le van a dar boletos a los hispanos? Ah, la prioridad van a ser los hispanos. Sí, claro. ¿Verdad? Pero no sé si en algún momento. Pues que se corra la voz, vaya, quitaguén. Mira, yo no podía. Gracias. 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 Gracias.